bueno entonces así regresamos ya con ustedes estamos por acá mire y tenemos ya el campamento así es así es que vamos a comenzar acá con nuestro primer reto o dinámica no sé qué es lo que trae león pero tiene que bailar así en tres ladrillos vaya va a ser de parejas sí pero pareja hembra hembra y barrón siempre y barrón vaya por ejemplo claudia leonel es una pareja inseparable retos vaya entonces ahí ahí tenemos la primera pareja leonel y claudia ahí tenemos la segunda pareja william y esmeralda la tercera pareja erika y nelson la cuarta pareja fredillo y deis fredillo el chapulinillo con deis y vaya entonces niños bueno entonces a ver explíquese y bueno ya lo dijeron detrás de cámara pero bien explíquelo aquí para que entiendan los amigos para que no se sientan que el papá está pelado chist papés papés ponganle atención no lo puede aplicar tu pez ajá pero si que vamos a ser vendado vendado así con grandes esta bicha ya le gustó solo mira donde hay gente vendada rapidito pero así le gustan con las cepas chelosas así para arriba se puede explicarme mire los chiquitos en las cepas vaya aquí para que un par de ajá tiene que dejarle libre la boca va a estar vendado ah que pide que va a pedir la princesa que quiere la niña presa que quiere la niña presa jajaja jajaja entonces vendado vendado yo los dos los dos y jajaja jajaja bien hello vaya el siguiente que va a amarrarse ah no mira no este que me va a amarrar entonces vaya así como los mencione la primer pareja Leonel y Claudia chiquitito un medito que amabas libre la boca pues si pero es que ya está tratando grande chiquito grande vaya al gusto mamá jajaja no el que le van a dar es chiquito en que va a consistir va a ir crono o que onda no mira no mira dice mira yo aquí estoy no 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 esperate pues abra la boca abra la boca no 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 nada que ahí está Leonel hasta que no siente el agua no como que sabe usted que es holo de aguado se trata atravesado si el plátano a veces que está macicito está duro no pero no está demasiado duro bien como que es palo está a veces Leonel vos mira si Leonel mira no no vaya denle el plátano a cada uno soy yo así que a continuación comienza eh vaya dérselo a claudia está pelado hola buenas dérselo a claudia claudia ahí está el suyo y porque tiene ese palo ahí se va a apoyar ahí el micuyo ve pues shhh niña quítese ese gancho de en medio ve vaya espérese pélelo pues pélelo si pélele una parte entiende vaya no tiene que tocar de ahí para allá no no ya sabes que dónde está y qué medida va a tener la boca si muévanlo así es que es plátano peludo así si la caja la caja es que es algo es pedazo no 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 qué rica no 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 éste ¿cuántos son? más delgados y cuántos son? nueve pero quedan que nueve pero ocorremos na ahí se Espérense. No, hombre, tampoco. No, hombre. Mi camisita. No, hombre, Chele. Ya lo tenía enajete y me lo quitaste. No, es que con una mordida tiene que ponerlo. ¿Usted quiere tenerlo? Nelson. Ella no quiere que se lo quiten de la boca, miren. Toca la tora en la tora. Solo allí. Solo allí quiere tenerlo. No, hombre. No, hombre. Ya ven que por eso. Oye que mucho. No, hombre, Chele. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Tampoco. Como siempre. Una gran trampera. Una gran trampa. Ahí está la primera pareja. Ahora sigue la siguiente. William y Esmeralda. Está muy grande. No, está chiquito. Ahora están los dos, no se ve. En el pelo lo anda. En el pelo lo anda. Ya, William. Vaya, acercas, acerques. Ahí está, ahí está, ahí está recto. Vaya. ¡Lo vas a matar, William! Ahí está. ¡Niña! La cuenta uno, dos, tres. Des, des en platanito. ¡Qué empadazo! ¡Qué empadazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dele! ¡Puya! Piensa que allá por quebracho está. No, hombre, ahí está cerquita. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, hombre! Pues sí, malo que se cae. ¿Tapasas esperando? ¡Ay, quién me ha engajado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, quién me ha engajado! ¡Ay, quién me ha engajado! ¡Dólo! ¡Ah! 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 ¿Dónde les hacés? Ya lo botaste todo, porque la esmeralda acá no comió, más bien que el de ella se va a comer. Aquí estoy. Todo lo botaron. Así se han dado dinero, Leonel y Claudia, Esmeralda y William. Y a continuación vamos a ver a Nelson, Erika y Daisy. Así que nos vemos el próximo.